¿Qué es el maestro Juan Carlos Rivera Castellano? Esa es la única vinculación real. Cuando tú ves a los chicos de la primaria, es decir, hablar más de bombas monotov, y mira quién te lo dice, que las sabe hacer de de veras. El inventor de las bombas monotov. Es decir, que las sabe hacer de de veras, yo las hago sin mecha. Pero cuando ves que los chicos hablan más de eso, que hablan más de mentarle a la mamá, al director, porque el propio maestro así se lo muestra, que cuando hablas de Oaxaca, te dicen, no, pues hay otros lugares. Ellos quieren irse a otros sitios, quieren ir a Estados Unidos, etc. Y, bueno, pues te tienes que impactar. Cuando hablas en la clase media de Oaxaca, o en la clase alta, sobre sus destinos y su conocimiento de su propio estado, no lo conocen. Y esto creo que es muy importante, porque a veces cuando llega la gente, yo veo en otros lugares, llega un turista y lo guían, la propia gente de la entidad de la zona, no, venga hacia acá y acá come a todo mecate y vaya hacia tal lugar y le da consejos, sino aquí no. ¿Cómo vas a romper esa problemática que va a afectar, lógicamente, a todo el sector turístico? Fíjate, Sócrates, cuando llegamos al primer día de la administración del señor gobernador Alejandro Murat, inmediatamente lo que hicimos fue generar un área que tiene que ver con la profesionalización turística. Y desde ahí se desprende el tema de la cultura turística. Y nos hemos dado la tarea de hacer mesas de interlocución empresarial, mesas de interlocución educativas con las diferentes universidades y que evidentemente están vinculadas al turismo. Hay un sinnúmero de universidades en Oaxaca que tienen carreras, que tienen materias turísticas o que son eminentemente licenciaturas en turismo o en hotelería y que evidentemente esta parte de la cultura turística otra vez hablo de la vinculación, con lo que empezamos en esta charla. Y es que otro de los actores del turismo son los entes educativos. Y también si seguimos desvinculados no puede haber la cultura turística porque como bien lo dijiste no se puede amar lo que no se conoce. Y eso es uno de los puntos que queremos atacar. Yo lo veo como es una política pública. El turismo debe de ser un eje transversal en el estado de Oaxaca para poder hablar bien de lo que nos sentimos orgullosos. Y es ahí también donde estamos atacando con estas mesas de interlocución cuando vamos a las diferentes regiones del estado hacemos hincapié en esta parte. Y tiene también todo que ver con el tema promocional y les voy a decir por qué. Porque cuando vamos a estas mesas de interlocución que tienen que ver con la parte educativa con la parte empresarial antes la decisión de la promoción era una decisión unilateral. Era de una sola persona se tomaba en un escritorio y con permiso. Y ahora no. Ahora el tema de la promoción es que vamos a las comunidades y las gentes que están viviendo del turismo en los diferentes polos de desarrollo turístico que hay en Oaxaca ¿saben cuáles son los atractivos que tienen la mayor tasa de demanda? Promocionemos eso. ¿Por qué vamos a estar promocionando en función de lo que una sola persona piense? Eso no debe de pasar porque nos volvemos a desvincular y tenemos que estar amarrados todos los actores. De lo contrario se pierde la política turística. La política turística la construimos todos todos los días. Esa es una de las instrucciones que dio el señor gobernador. Escribamos la nueva historia de Oaxaca porque ahora somos los protagonistas y los protagonistas somos todos los actores. Juan Carlos tenemos pueblos mágicos rutas turísticas Sí. Velas de Mayo que la getza y todo esto pues no es una tarea sencilla. Cada una se promociona tiene su propia promoción cada una tiene su propio impacto. Yo creo que las velas pues al principio solamente impactaban en las zonas del Istmo ahora no y ahora ya tienen una tensión inclusive mundial les interesan las velas. Hasta de los murchis. Sí, es correcto. La gente viene a ver ese fenómeno no como una cosa desvinculada de lo que es toda la historia y el manejo de la región. No es lo morbosa sino como un factor cultural es un tema cultural. ¿No? Todas estas velas todos estos pueblos mágicos ya la gente comienza a despertar el interés de los pueblos mágicos yo veo que por ejemplo los pueblos mágicos se impactan en los jóvenes de Oaxaca en las escuelas hay mucha promoción para que se vayan ahí esos sitios y además ya hay más ¿cuántos hay seis? Cinco Hay cinco pueblos mágicos Sí, era uno solo era Capulalpan Era Capulalpan solamente ahora hay cinco Tenemos cinco ¿no? Y de las rutas bueno pues tienes rutas impactantes ¿no? Las mezcalas Bueno, esa es para ti maestro pero hay otras No aguantas no aguantas a recorrer la concreta Pero sí ¿Cuáles llegas a gatas? Sí, bueno esa es la ruta donde terminas a gatas Sí No con gatas sino a gatas Bueno, mira evidentemente tenemos una gran oferta cultural turística en Oaxaca ¿La estás retomando? Es decir ¿Estás partiendo de ahí? Por supuesto no podemos dejar afuera a nadie Esa es una de las grandes tareas que tenemos Me parece que son momentos de que volvamos partícipes otra vez insisto a todos los actores del turismo El tema de las rutas turísticas ninguna puede quedar fuera por ejemplo del plan estatal de desarmar Ninguna 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 puede quedar fuera porque todas son importantes y todas forman parte del territorio oaxaqueño En automático tienen que estar dentro Como todo como todas las rutas turísticas del mundo hay unas que potencialmente son vendibles en el inmediato otras en el mediato Entonces evidentemente las que estén con mayor capacidad de poderse vender a la brevedad pues bueno saldrán con sus Están muy consolidadas Son parte de los lineamientos también de la Organización Mundial del Turismo Entonces mira en el tema de las rutas turísticas todas las rutas turísticas deben de tener necesariamente producto turístico y este producto turístico al final del día lo que te arroja es un itinerario de consumo que es la hoja de ruta por la cual vas a transitar ese día sin hoja de ruta sin itinerario de consumo ninguna ruta se vende no vendes ni un cacahuate Entonces estrictamente necesario necesitas tener tu hoja de ruta y en eso estamos trabajando apoyando a todas las rutas turísticas porque desafortunadamente estuvieron mal diseñadas Todas las rutas turísticas deben tener tematización y especialización Todas las rutas de Oaxaca tienen tema La del mezcal La de la biodiversidad La de las artesanías La de la Sierra Juárez La de la Sierra Juárez Todas tienen tema Ahora falta especializarlas Ahora falta hacerles sus productos turísticos Ahora falta hacerles sus itinerarios para que puedan ir los turistas Y luego promocionar Y venderlos Evidentemente viene después la promoción Es una chambota Pero si no tenemos este basamento si no tenemos estas bases sólidas ¿Cómo las vamos a poder echar a andar? No se vale entregar una llave de un auto que no va a funcionar Eso no es válido O sin chofer O sin llantas Eso no es válido Entonces nos dimos a la tarea de identificar qué le hacía falta a este vehículo para poderlo dotar a la brevedad de estas condiciones para poder echarlos a andar y es lo que estamos haciendo en el tema de las rutas Ahora bien El tema de los pueblos mágicos son distintivos que da la federación La federación En la federación actualmente hay 111 pueblos mágicos en todo el país Y hay una bolsa específica para pueblos mágicos Una bolsa que guarda una buena cantidad de dinero Pero que con los recortes presupuestales se ha ido cerrando la bolsa de los dineros para nuevos pueblos mágicos Hay que gastarse rápido Por lo menos ya no va a haber nuevos pueblos mágicos en todo el país Al contrario Hay una tendencia a disminuir pueblos mágicos porque se nombraron desafortunadamente Imagínate Imagínate Y no nada más la parte del presupuesto de federación El presupuesto que viene de federación Esta bolsa que bajamos de la federación debe de estar empatada con un recurso estatal Entonces empiezan a complicar un poquito más las cosas Pero si la federación no aporta una cantidad de dinero pues el estado le tiene que seguir metiendo a todos estos pueblos que ya fueron nombrados y que algunos en el país y voy a hablar del país algunos en el país no cumplieron con los requerimientos propios de los pueblos mágicos entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema nosotros estamos trabajando igual en estos pueblos mágicos que son maravillosos en el estado de Oaxaca como Calpulalpan que es una belleza total y que está aquí en la sierra a muy pocos kilómetros y aparte cruzas y el Atau y Xlán es una maravilla entonces son de los grandes atractivos también tenemos como ya lo comentaste el tema de la gelaguetza próxima a realizarse el 17 y el 24 de julio y que obviamente pues estamos esperando pues desde con un año con un año los prestadores de servicios esperan esta gran fiesta máxima de los oaxaqueños porque evidentemente en términos de derrame económica es la que mayor derrame económica deja a todo el estado vamos a hacer un corte y vamos a entrar a la última parte para ir cerrando este programa voy a aprovechar todo lo que les quiero preguntar ¿si? ¿para adentro o afuera? vamos a hacer un corte comercial Juan Carlos Rivera Castellanos para ir a la segunda parte con un corte comercial